Hola, yo soy Tales Roberto, tienes un minuto, tengo una palabra de Dios poderosa para ti, poderosa. Mira, en este tiempo de crisis, este tiempo está difícil, entonces vamos a llenar la cara de alcohol y salir para la calle. Hombres casados, hombres que tienen hijos, que tienen esposas, salen porque yo estoy con problemas en la iglesia, yo estoy con problemas en mi vida, mi vida está difícil, yo tengo que esperecer, yo tengo que alzar vuelos ahí. Entonces, sal por la calle buscando a otras mujeres, la carne adora, ama nuevas emociones, ¿sabes? Le quiero decir para ti, tú tienes que ser fiel, porque Dios ama a quien es fiel, tú tienes tu casa, tú tienes tu familia. Entonces, si tú ya estás haciendo, quite. Si tú estás pensando en hacer, no haga, porque el diablo va a acabar con tu vida y va a destruir todo. Por favor, sea fiel a su familia.